Bien, ahora hablemos de la aplicación del aerógrafo. Con el aerógrafo podemos aplicar pintura, podemos hacerlo, como hemos visto, con plantillas o podemos hacerlo a mano alzada. El caso es que para conseguir ciertas texturas no solamente es importante rociar pintura sino también poder quitar pintura. Ahora vamos a tratar ese tema. ¿Cómo quitar pintura? Aquí tengo esta cartulina que tiene diferentes manchas, efectos, y vamos a eliminar la pintura para crear otros efectos, como por ejemplo, para sacar puntos de luz, para crear por ejemplo los poros de la piel y ciertos detalles, pues podemos utilizar lo que es el borrador eléctrico. También podemos utilizar para eliminar o para sacar luz, para aclarar el color, la goma de borrar. Vamos a primeramente a demostrar como con la goma de borrar podemos sacar, eliminar color y aclarar un color. Pongo esta plantilla y ahora con la goma de borrar voy a pasarla y eliminar parte del color. un poco más por aquí, ya lo tenemos, lo he dejado ya aquí. Vamos a coger esto para quitar la goma y ahí tenemos el efecto que queda. ¿Vale? Ahora vamos a crear ciertos puntos de luz y para eso utilizaremos el borrador eléctrico. Aquí tengo una serie de gomas que se utilizan para poner en el borrador eléctrico y hay diferentes durezas, hay algunas que son más suaves y otras más duras. Esta por ejemplo es un poco más dura y vamos a crear ciertos puntos de luz. He querido utilizar el color de la goma de borrador eléctrico. Gris oscuro, para que veáis claramente el efecto. Evidentemente, para crear por ejemplo los poros de la piel, pues no se puede hacer tanto contraste, tendría uno que pintar primeramente una pasada y entonces, sin insistir demasiado en el color, quitar color. Para crear esos efectos, poros de la piel, pequeñas imperfecciones, etc. Imaginaos que estáis pintando una naranja y que tenéis que crear la textura de la naranja, pues, si previamente habéis pintado el color naranja, con la goma de borrar, o mejor dicho con el borrador eléctrico, podéis crear la textura de la naranja, o de un limón, etc. Aquí estoy colocando puntos irregulares, y vais a ver el efecto. Ya lo tenemos, lo voy a acercar a la cámara para que lo veáis de cerca, porque si no, no se puede ver. Ahí lo tenéis. Pues ahora voy a crear, utilizando también el borrador eléctrico, voy a crear, o voy a sacar luz, los destellos de luz en el pelo, por ejemplo. A ver, voy a, primeramente, como ya he pasado, he hecho los puntos, pues me he quedado sin punta, entonces, utilizando una lija, podemos afilar la goma, para que las líneas sean extremadamente finas. Entonces, paso la goma, por la lija, haciéndola girar. Ya está, ahora ya tengo, me falta un poco. Ahí está, ahora sí. Ahora está la punta, afilada, y con esto vamos a poder hacer lo que es el pelo. Bien, vamos a poder hacer lo que es el pelo. La totalmente marguida y corte. Y ya está, ahora sí. Vamos a poder hacer lo que es el pelo. y con esto podemos crear también pelo para cuando pintamos animales que tienen pelo para aclarar para pintar las zonas más claras del pelaje bueno, así ya podéis verlo voy a acercarlo a la cámara para que lo podáis ver bien ahí lo tenéis, creo que lo veis vale bueno pues hasta aquí el tema de cómo eliminar color lo tenéis, lo tenéis, lo tenéis, lo tenéis allá lo tenéis, lo tenéis, lo tenéis en el ensuerzo así Pedale Diputado